Continuamos con más información, entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre, en el municipio de Sonzón se llevará a cabo una nueva versión del Festival de Música Religiosa. Son ya 16 años en los que de forma ininterrumpida se realiza este festival, un encuentro de fe y cultura. El festival lo inauguramos el próximo 29 de agosto a las 4 de la tarde con una inauguración del Salón Parroquial Pablo Cés, de la Parroquia de la Catedral, y una exposición de arte religioso de los maestros Santiago Campo y Aníbal Gallo. Una exposición que llega desde el Carmen de Iboral, ha estado en los principales eventos culturales del oriente de Antioquia, llega a Sonzón en el marco del Festival de Música Religiosa. Y este día en la inauguración tendremos la Escuela de Música y el Coro del municipio de Guarne, a las 7 de la noche en la parroquia de la Catedral. Con esto inauguramos el Festival de Música, luego pues ya el 30 de agosto tendremos el ensamble vocal de la Red de Escuelas de Medellín, en la parroquia de San José Obrero, a las 7 de la noche. Agosto 31, el concierto de la Banda Sinfónica de la Universidad Católica de Oriente de Río Negro, a las 3 de la tarde en la Catedral. Y a las 7 de la noche en el convite, la danza en la música con remembranzas del maizal. A septiembre primero, concierto de Semillas de Paz Sonzón en el Santuario de la Balvanera, a las 3 de la tarde. Para el día lunes 2 de septiembre, se tiene programado la presentación del Coro del municipio del Santuario, en la Capilla de San Rafael, a las 7 de la noche. Septiembre 3, concierto de la Escuela Municipal Sonzón Progresa, en la Casa de la Música, en la Plaza Principal. Septiembre 4, nuestro tradicional concierto didáctico, en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, a las 7 de la noche. Septiembre 5, la Banda Sinfónica del Municipio del Retiro, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Septiembre 6, concierto de Músicas Populares, este es un concierto de música jazz, que viene de la Red de Escuelas de Medellín, en la parroquia de la Catedral. Y septiembre 7, en la clausura, tendremos un concierto de una banda de 80 músicos, también integrada por participantes de la Red de Escuelas de Medellín, en la Catedral, a las 3 de la tarde, como clausura del Festival de Música. Este año, el Festival rinde homenaje por medio de su afiche coleccionable a los 50 años de vida parroquial de Nuestra Señora la Virgen del Carmen.